Acá tengo la solución para que no vayas más a la estación de servicio a comprar agua desmineralizada o vengas al acuario a comprar con los bidones y cargarte todo el tiempo así bidones de agua. Comprate un equipo de homosis inversa. Este es el mejor equipo que te podés encontrar en el mercado. A un muy buen precio y además es excelente. ¿Por qué? Porque es un equipo de 5 etapas. Es lo mínimo que vos tenés que tener en un equipo de homosis para generar tu agua buena. ¿Cuáles son las etapas? Fito en sedimento, carbón activado granular, carbón en bloque, la membrana y fundamental tiene que tener resina de ionizadora. Esta es la quinta etapa y es la mejor de todas. Porque esta vos te va a garantizar que tu agua sea pura. Es muy fácil de instalar. Yo te lo voy a dar todo armado y viene todo preparado, todo absolutamente todo para que lo puedas instalar súper fácil. ¿Dónde? En un barco mesada, conectado al chicote de la canilla, en un lavadero, donde vos quieras. Es más, podés tenerlo preparado para que lo conectas para generar tu agua y lo podés desconectar y guardarlo en la caja tranquilamente. Porque el equipo está pensado para que vos lo puedas manejar muy, muy fácil.